La historia es así. Un bombero que no quiso que se conociera su identidad realizó una denuncia porque quería que le dieran la baja de Facebook porque no lo trataban bien, lo insultaban. ¿Y qué pasó, Esteban Mañanín? Bueno, lo que hizo fue una denuncia porque había cuentas de gente que no existía que lo estaba insultando y esto ocurre a partir de un conflicto que él había tenido. Presenta la demanda, el juez en junio del año pasado decide que tenía razón y le pide a Facebook que dé de baja esas cuentas apócrifas, algo que Facebook tiene previsto en sus condiciones de uso. Es decir, cada cuenta que existe, cada perfil que existe, tiene que tener una persona física detrás. Facebook, sorprendentemente para todos, no responde a esta demanda y ahora hace un par de días el juez dijo que le aplicaba una multa a Facebook de un millón de pesos por no haber hecho caso al fallo y 50 mil más por cada mes que se retrasen responder. Hasta ahora lo extraño de todo esto es que no lo hayan hecho porque en principio no es algo que no esté previsto, es algo relativamente fácil de hacer. Argumentaron libertad de expresión y que bueno, que en realidad ellos no lo pueden hacer. Acá lo que parecería en definitiva es que Facebook no tiene la intención de responder a un fallo de un juez, le parecerá o un caso menor o no le parece que tenga sentido empezar a responder a este tipo de demandas a lo largo y ancho del mundo con 1.300 millones de usuarios que probablemente tengan quejas para hacer en todos lados. ¿Cuál es la actividad de las oficinas de Facebook en la Argentina, por ejemplo? Bueno, justamente la oficina de acá, cualquier cosa que uno quiera hacer respecto a Facebook, lo que dicen es que esta es una oficina comercial. Acá nosotros estamos para vender publicidad, guiar a nuestros clientes, los clientes son los que ponen publicidad ahí, es decir, no los que nosotros llamaríamos usuarios, los usuarios son los que ponen el contenido, pero el negocio de ellos es con los publicistas, la gente que pone publicidad ahí dentro. Entonces tampoco tienen la posibilidad de responder a este tipo de situaciones y simplemente lo que hacen es actuar básicamente como mensajeros de lo que ocurre en Estados Unidos. Pero ¿y ahora cómo sigue? ¿Qué puede pasar si ellos no están acatando un fallo de la justicia, no están pagando lo que la justicia determinó que tuvieran que pagar? Y ahora, alegando esto, libertad de expresión y todo eso. Yo supongo lo razonable, lo que pasa es que no fue razonable hasta ahora lo que ocurrió. Lo razonable sería que apelaran a esta demanda, bajaran las cuentas estas, algo que ha ocurrido en otros casos donde se han presentado situaciones similares, y que esto no pase a mayores. De hecho, el bombero que hizo la denuncia ni siquiera quiere ser conocido, no planteó resarcimiento económico para él. Acá simplemente lo que ocurre es que el juez dice, no se está respetando una determinación de un juez por parte de una empresa. Claro, claro. O sea, la multa es por eso, no por resarcimiento económico, por daños y perjuicios o algo así. ¿Hay algunos otros casos parecidos a estos? ¿Hay algún antecedente, digamos? ¿Hay algún caso anterior que está más o menos relacionado? Tuvimos recientemente el caso de Belén Rodríguez, que era distinto, porque en ese caso la demanda era contra los buscadores, que eran intermediarios. En este caso acá, Facebook podría responder de una manera mucho más simple. Muchas gracias, Esteban. Es un placer.